Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me hagas pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol reseco Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me mira Te lo juro por Dios que me mira Te lo digo llorando de rabia No volveré, no pararé, hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado, donde yo tu recuerdo ahogaré En el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso